Hola mis queridos amigos, les voy a presentar a lo largo de esta primera temporada de videos de Motor Route algunos trabajos que realicé hace años atrás y que voy a tratar de resumirlos de la mejor manera Esta moto es una de las que más me ha gustado trabajar y viajar se trata de la Motor 1 Terminator 250, allá en los lejanos años 2004-2005 esta motita me la entregaron en el año 2006, fue de un amigo y me pidió darle el toque como él le gustaba, como él quería y me presentó un proyecto a ver si la podemos dejar lo más parecida posible a lo que él había visto en el internet a lo que yo le mencioné que trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo posible para que la motita quede lo más parecida al proyecto que deseaba así que comenzamos comprando lo que necesitábamos para llegar a ese fin las luces del faro trasero, tanto direccionales como el stop trasero también cambiamos del faro central, compramos uno redondo para quitarle todo ese faro triangular característico de las Terminator 250 compramos también unas luces auxiliares para darle mayor luminosidad porque en ese entonces nosotros viajábamos mucho o salíamos en las noches necesitábamos un poquito más de luces comenzamos los trabajos modificando los guardafangos tanto delantero como trasero al trasero le hicimos una adecuación extra que es ponerle unos 3 centímetros de lado y lado para darle mayor volumen al guardafango y tape un poco la llanta y ese hueco que se ve entre el guardafango y la llanta fruto o resultado de la amortiguación trasera algo que también hicimos fue modificar las tapas laterales fijarás en que habían unos adornos cromados y las tapas laterales de la Terminator los uní los dos para hacer una sola pieza y no se vea este desfase también pintamos del mismo color las dos tapas unidas para que tenga una mejor presencia a la moto y menos piezas por armar entonces al guardafango trasero le extendimos también unos 6 centímetros hacia abajo para darle una colita interesante y al delantero le dimos esa característica de un guardafango de moto india luego comenzamos con el tanque de combustible le quitamos toda la pechera cromada quitamos la tapa de en medio del tanque de combustible y la pusimos arriba de esa manera pues ganábamos unos 1.5 galones más de combustible y nos daba mayor autonomía es decir entraba un poco más de gasolina luego fabricamos la barra de luces colocándole los faros auxiliares y las direccionales de ahí misma para darle ese aspecto de una barra de luces de harley davison claro disculparán fueron uno de mis primeros trabajos y en ese entonces quedaba bastante decente pero al día de hoy no me gusta mucho hubiera hecho un mejor trabajo cuéntenme ustedes en los comentarios que le hubieran hecho ayúdenme a tener esas ideas también a la barra de luces le realicé un cableado eléctrico para que puedan encenderse con tan solo colocar las luces altas es decir cuando necesitamos mayor luz se prendían las luces altas tanto como las auxiliares de esa manera manteníamos todo el sistema eléctrico sin intervención de un switch adicional algo que hicimos con la pintura fue algo muy especial es una pintura blanca que le pusimos unas perlas plateadas de tal manera que bajo el sol la pintura de la moto brilla es decir tiene unos reflejos plateados que combinan mucho con las cintas que le pusimos de color aluminio que combine con los cromados ya que estábamos poniendo mucho cromo mucho blanco no podíamos dejar los asientos negros así que modificamos los asientos para mayor comodidad y les tapizamos en un gris de aluminio para que haga juego con las cintas quedó muy bien a mi modo de ver tanto el espaldar como los asientos de pasajeros y de conductor al espaldar le hicimos un recromado porque recuerden que estas motos no tenían tan buena calidad en los cromados con respecto a los escapes realizamos unos escapes nuevos con resonador normalmente en ese entonces rompíamos los silenciadores de los escapes de las motos para darle un sonido más fuerte casi no sonaba así que me di a la tarea de hacer algo un poco más complicado fabricamos uno de escapes nuevos y colocamos resonadores dentro del escape de cada lado normalmente estas motos tenían los dos escapes a un lado y mi amigo me pidió que le pongamos a los dos lados para darle un aspecto mucho más grande a la moto creo que logramos ese resultado no sé qué opinan ustedes mis queridos amigos comentenmelo en la sección de los comentarios en la parte de atrás cambiamos el faro o stop trasero con direccionales incluidas de este faro fue comprado de otro modelo de moto realizamos la modificación para que funcione con esta moto y realizamos todo el cableado interno para que quede bien sujeto y no tenga ningún problema al manejar en la parte trasera fíjense también se hizo la cola más baja y el guardafango más ancho para que llene completamente esos espacios y tape un poco la rueda en esos años teníamos una placa de color amarillo con el número de placa pero como la moto era blanca y gris no combinaba así que le realicé una placa una placa nueva y con colores blanco reflectivo y letras negras vaya más acorde al estilo de la moto y este es el resultado final de la personalización realmente quedó desde mi punto de vista un poquito más decente de cómo estaba recuerden que cambiar el color no es tan complicado como se cree es un formulario se lleva a la factura de la pintura nueva y se registra el nuevo color así que complicado de cambiar el color no lo es el resultado quedó bastante interesante así era antes este fue el proyecto la propuesta y esta fue el final de cómo quedó muchas gracias por ver este vídeo si les gustó por favor ayúdenme con un like suscríbase en el canal y estén atentos que voy a subir más trabajos realizados en esta primera temporada que van desde el 2005 al 2010 créanme que con los nuevos trabajos se van a sorprender pero quiero prepararles con estos trabajos iniciales para que vean nuestra evolución durante estos años muchísimas gracias nuevamente y adiós si quieres saber quiénes somos que tenemos y dónde estamos toda la información está las 24 horas disponible en nuestra página web muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo vídeo